Cuando tú estás en la escuela, no se trata de quién es el más inteligente, sino es quién es el más perseverante. Que ya estás por reprobar, pero que no dejas de ir a la clase. No dejas de ir a la pinche clase y estás ahí. Y el maestro valora, el maestro que es inteligente, que la mayoría lo son, ellos ven eso. Ese es un asset grandísimo. El ser resiliente, el tener greed, como le llaman aquí, es el mejor asset que puedes llevarte en tu bolsa para lo que sea que hagas.